Ojalá no se seque tu nube, ojalá brille más tu lucero, ojalá no se nube tu cielo, te deseo de verdad, tu llores mi recuerdo Quiera Dios se hace feliz y dichosa, quiera Dios no se seque que la rosa, la belleza que adorna tu encanto, no vaya a marchitarse, con algún llanto amargo, ojalá que no digas nada de que arrepentirte ojalá que no se te llenen los ojos de llanto ojalá que no que arrepientas de haberme dejado yo le pido a Dios que perdone mujer tu pecado y me estás escuchando ingrata interesada malagradecida y que Dios te perdone chiquitita no comprendo por qué te marchaste me consuela que tú me dejaste si una vez te juré amor eterno hoy que Dios me perdone lloraré tus recuerdos ojalá que no ojalá que no digas nada de que arrepentirte ojalá que no se te llenen los ojos de llanto ojalá que no ojalá que no que arrepientes de haberme dejado yo le pido a Dios que perdone mujer tu pecado ven a que sea una parejita la que está bailando y con eso es suficiente para que nos motive a seguirles entregando más esfuerzo más música aplausos